El acorde de Re mayor está compuesto por las notas Re, Fa sostenido y La. Recordemos su octava que es Do, o más bien su séptima menor que es Do. Vamos a mirar su octava que es Re, de esta manera, y vamos a mirar los vagos que corresponden al primer y quinto grado. Vamos a mirar también las inversiones, primer grado octava de arriba, tercer grado octava de arriba, y quinto grado octava de arriba.